Estamos en contacto con, bueno, uno de los protagonistas de la jornada de ayer en cuanto al acto eleccionario. Estamos hablando justamente del candidato por Cambiemos en la provincia de La Pampa, Martín Maquieira. Bueno, para analizar, para ver cuál es la opinión acerca de las elecciones, lo que ha dejado justamente en la provincia de La Pampa este domingo eleccionario. ¿No, Martín? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Por favor, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, me imagino que cansado después de la jornada de ayer. Deben haber terminado tardísimo, ¿no? Sí, terminamos tarde, pero no tanto. A las doce, más o menos. A la una, más o menos, ya me pude acostar. Y cansado, pero contento. Para nosotros fue una gran elección. Muy renida, ¿no? Como vimos los resultados hasta altas horas. Iba uno arriba y otro arriba. Y una diferencia bastante chica, de 600 votos, que bueno, vamos a esperar el escrutinio definitivo para que se confirme. Pero la verdad que estamos contentos porque hemos hecho una gran elección. Fue histórica para que cambiemos en ese sentido porque nunca la oposición había sacado tantos votos en La Pampa. Y también histórica de mí, personalmente, digamos, por haber ganado en Pisco, ¿no? Nos abre una puerta muy importante por haber ganado en esta ciudad el bastión del Bernismo, ¿no? Así que queda mucho, obviamente, por caminar y ya estamos empezando a trabajar juntos por esta provincia. Martín, con respecto, digamos, a lo que tiene que ver justamente con los resultados, ¿cuál es tu opinión? ¿Reconocen ustedes justamente la victoria del PJ? ¿Esperan el recuento final para decirlo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Sí, más allá de que el escrutinio provisorio dio una diferencia muy mínima de menos de medio punto, vamos a esperar el definitivo porque tenemos algunas mesas objetadas y algunas localidades donde particularmente votó el 100% de las personas, con lo cual queremos ir a ver ese detalle, sin dudar en el sentido de nada, ¿no? Pero esperando a que sea el resultado definitivo el que indique, digamos, quién ganó la elección y obviamente poder reconocer y felicitar al ganador en caso de que no seamos nosotros. O sea que, digamos, ¿tienen algunas dudas con algunas mesas? ¿Qué es lo que están pensando, lo que están especulando? No, por eso hay algunas mesas que en el acta figura que votó poca gente y en el acta figura que votó más y demás, algunas cuestiones, digamos, que queremos analizar y ver, digamos, en el conteo definitivo cómo queda, ¿no? Lo vimos en la provincia de Buenos Aires que el provisorio dio ganador a Burdich y después a Cristina, ¿no? En agosto, así que estar pendientes de eso, nada más, sin, ya te digo, dudar de los fiscales o los presidentes de mesa, pero bueno, ver porque puede llegar a haber algún error. Martín, con respecto igualmente a la elección, digamos, ¿qué pensás vos que pasó, digamos, para que el justicialismo revierta esta situación? Si bien pueden llegar a ganarla ustedes, si es que, por ejemplo, van ahora al recuento y aparece justamente la diferencia en favor, va a ser mínima, si no, ya la ganó el justicialismo también por mínimo, pero ustedes perdieron, digamos, muchos votos en el camino. ¿Qué piensas que pudo haber pasado en el medio? Sí, en realidad no perdimos votos porque prácticamente siguió más o menos el mismo resultado que en agosto con unos 2.000 votos que nosotros, una merma, digamos, bastante chica, pero yo se lo atribuyo que el, bueno, ni más ni menos que se puso el gobernador en la campaña y parecía más una campaña de gobernador que a legislador. Tuvimos como su candidatura en ese sentido testimonial y lo veo también en el sentido de que han podido revertir el voto en blanco, han podido llegar mejor que nosotros, pero los resultados nuestros, digamos, son muy parecidos a los de agosto. Con respecto, digamos, a esto de que el gobernador se puso la campaña al hombro, digamos, de Raúl Schoenberger, digamos, ¿esto qué significa? ¿Que Berna tiene todavía, digamos, entonces un consenso político importante? ¿O qué querés decir al respecto? No, que bueno, que obviamente que tiene un peso mayor si es un gobernador, digamos, que camina y que recorre y que también utiliza, digamos, parte de la estructura del Estado para eso, ¿no? Con inauguraciones y demás. Pero en ese sentido también veo que hicimos temblar a ese aparato, ¿no? Porque la verdad es que la elección es casi un empate en ese sentido, ¿no? Por 600 votos, digamos, incluso podría ser al revés. Así que en ese sentido estamos contentos porque le hicimos frente, ni más ni menos, a un gobernador, digamos, que desde que yo no había nacido y él ya era intendente, ¿no? Y la verdad que con 28 años estar al frente de todo esto fue muy fuerte en ese sentido. Y nos da mucha esperanza para el futuro, ¿no? De poder seguir caminando, recorriendo, porque ni más ni menos que hay una gran parte de los panteanos que acompañaron a Cambiemos como una misma parte acompañada al PJ. Así que tenemos una puerta muy grande y una oportunidad única. Más o menos es, digamos, lo que hizo María Eugenia Vidal de ir a acompañar a Bullrich, ponerse también la candidatura, digamos, de Bullrich al hombro, ¿no? Sí, exactamente. Es más o menos la misma circunstancia. ¿Cómo ves, digamos, hoy el título en todos los diarios tiene que ver con que Mauricio Macri ha ganado en gran parte del país y se ha fortalecido, sin duda, tu espacio? En este caso, cambiemos a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos acerca ya de la elección global? Bueno, la verdad es que creo que hemos hecho una gran elección, emblemática, obviamente, en la provincia de Buenos Aires. Ahí era donde estaban todos los ojos puestos y hay mucho contento en ese sentido con la elección. Y que me parece que se refuerza un poco la postura del gobierno y el gobierno en sí, y que tenemos dos años todavía, digamos, para seguir cambiando la historia del país, ¿no? Para seguir trabajando mucho más fuerte, con una mayoría un poquito más holgada en el Congreso, ¿no? Pero sin tener la mayoría absoluta. Así que me parece que se vienen buenos años en lo político para que cambiemos. Y que obviamente esto va... Se va aparejado del año económico que estamos empezando a tener en positivo, ¿no? Así que me parece que se vienen dos buenos años. Martín, por otra parte, con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con esta elección. Digamos, ¿esta elección se puede medir una legislativa en cuanto a lo que se viene? Porque ya me imagino que los políticos, ustedes, la gente que está en el armado político de cada uno de los partidos, de las fuerzas políticas, ya comienzan de poco a pensar en las ejecutivas, ¿no? Incluso ya en algún medio, veíamos en La Nación, ya se hablaba acerca del sueño de la reelección de Macri, digo, ya comienzan esos títulos. ¿Vos creés que se puede medir una legislativa con una ejecutiva? ¿Lo están viendo de esa manera? No, yo creo que te dará un indicio, digamos, de una oportunidad que tenés, pero lo va a definir el trabajo que hagamos de acá a dos años, ¿no? Y obviamente los candidatos que presentemos y demás. Seguro que uno lo piensa y seguro que uno dice, bueno, digamos, estamos contando con el apoyo de los campeanos, ¿no? En este caso, digamos, estamos contando con el mismo apoyo que contó el gobernador en esta elección. Con lo cual es una gran oportunidad que se va a revaliar si uno trabaja, si uno encuentra los consensos necesarios. Y en nuestro caso, si logramos fortalecer Cambiemos, porque salimos muy fortalecidos de esta elección. Aquí en Relicó, sabés que, bueno, ganó también, en este caso ganaste, ganó Cambiemos, con, bueno, sin dudas también tiene que ver, me imagino, que además de que habrán votado, por supuesto, por vos, con un fortalecimiento de la gestión. ¿Lo ves así? Sí, totalmente. Hay un montón de localidades donde, por ejemplo, Alvear también, o Alta Italia, donde Cambiemos hizo una gran elección y creo que se ve reflejado en el gran trabajo que están haciendo sus intendentes. Por otra parte, ya por último, para no molestarte más, con respecto, digamos, a la idea justamente de lo que se viene en una ejecutiva, ¿cómo ves, digamos, a Cambiemos posicionando, en este caso habíamos hablado alguna vez del Coloma Callister, ¿no? De acuerdo a lo que se viene. ¿Se puede ya comenzar a hablar? ¿Se va a comenzar a trabajar en ese sentido? ¿O todavía falta? No, a ver, es muy pronto. Obviamente somos un frente electoral donde hay distintos partidos y más adelante hablaremos de candidatos y demás. Obviamente que está en mi corazón y ese es nuestro proyecto, ¿no? Poder acompañarlo al Colo. Pero falta todavía para eso. Así que es momento de seguir trabajando juntos y obviamente de acompañar a los intendentes como también al gobierno provincial en los dos años que le faltan. Hoy ya se anunció un aumento, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con los combustibles. ¿Se viene lo que se viene diciendo justamente en este caso a nivel nacional de impuestazos, de tarifazos, de una cuestión complicada? No, a ver, no la veo porque está creciendo la economía. Entonces vos no ajustarías en un año donde la economía está en crecimiento. Más allá de lo de la NAFTA que ya estaba previsto en ese sentido, responde también a la inflación y al precio en general del petróleo. El petróleo, pero no veo que sea mucho más que eso. Martín, te agradecemos muchísimo, como siempre, la buena onda, la buena predisposición para charlar con nosotros y bueno, estaremos seguramente con estándote en alguna otra oportunidad. Por favor, un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Martín Maquieira, recordemos, es el candidato de Cambiemos luego de las elecciones, dialogaba con impacto. Gracias. Gracias. Gracias.